Durante 10 meses, el plantón maquisterial en el Zócalo de la capital estuvo vinculado con el ambulantaje. Comerciantes que ocuparon el espacio como plaza comercial sin tomar en cuenta las secuelas que dejarían a su paso. Es claro mencionar que la remodelación de la popular plaza se llevó a cabo durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, en donde tras la oposición de muchos oaxaqueños, se modificó el piso del Zócalo con una inversión aproximada de 700 millones de pesos. Sin embargo, hoy en día los pisos se ven maltratados, debido a la grasa de los puestos de comida, así como el desgaste a causa de los clavos que sostenían los comercios. Es por ello que las y los habitantes expresaron para las cámaras de MBM Televisión sentirse inconformes por la situación, esperando que el comercio ambulante no regrese al lugar. Pues yo digo que sí, ellos pusieron su puesto pero tampoco ponen de su parte para limpiarlo, para el turismo más bien. Ellos llegan como si fuera su territorio y ni siquiera ponen o sea, ponen una iniciativa de hacer su limpieza, ¿no? Bueno, yo digo eso. Claro, es molesto, o sea, no sé a qué se refería, ¿no? Pero pues qué bonito se ve así, allá mire cómo se ve. No se puede ni... Se supone que es un punto de un centro de turismo, ¿no? Y así como está allá, pues no se puede ni caminar. Sí, y de por sí está un poco maltratado de cada plantón que hace también los maestros y todo, sí, sí, este, grasa y todo eso, sí. Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve un poquito sucio. Pues sí, se ve el piso, yo creo que roto en muchas partes, maltratado, pues de todo lo... la gente que pues que estaba aquí con sus puestos y eso. Con información de Vicky Ramírez para MBM Televisión. Vicky Ramírez para MBM Televisión.